Durante EMC World 2013 se reunieron alrededor de 3000 socios de negocio, los cuales conocieron de primera mano las iniciativas y estrategias tanto tecnológicas como comerciales de la marca. Se destacó que una de las prioridades es consolidar la relación con ellos para crecer en conjunto. Así la marca busca agregar plataformas que le permitan entregar mejor desempeño y adentrarse a nuevos mercados, las cuales representan oportunidades de crecimiento. Lo que pasa es que los partners están viendo la oportunidad de ganar por EMC. La manera de ganar dinero, creo que Bill Scannell ha dicho muy bien hoy, que es que está con nosotros, está alineado con nosotros. Tenemos una estrategia, tenemos una plana de ganar, y ahora es sobre cómo quedamos juntos en ese camino para que nos siga en ese camino para poder llegar a la cloud, big data y la confianza. Así que va a tomar grados de inversión, va a tomar mucha comunicación como nos partimos juntos, y finalmente va a tomar la confianza que tenemos la correcta estrategia y podemos ganar con ello juntos, más fácilmente que podemos separar. La idea de la firma es construir plataformas abiertas que sean la base de arquitecturas cloud y aplicaciones flexibles, que respondan a las nuevas necesidades de almacenamiento. Con un desarrollo del 27% en el primer trimestre de 2013, América Latina se constituye como el principal motor de crecimiento para la marca, por ello uno de los objetivos es ganar participación de mercado a nivel regional, incrementando su cobertura con el apoyo del canal. Más preferimos que trabajen con nosotros, como otros. Creo que tenemos, por lo menos, la mayor parte de la tecnología de los productos para ellos. En realidad, ayer, tuvimos una conversación en el que hay un intercambio en algunos de nuestros productos, que es un problema mucho más para nuestros partidos para tener que tener gapas en nuestros productos. Uno es que tenemos un gran portfolio de productos para ellos. Dos, hay un gran margen de oportunidades. Como estamos discutiendo, como EMC brings in nuevos tecnologías, hay un gran margen de oportunidades para ellos, también. Dos, tres, es el saludo de engagement. Y que es que tenemos un equipo de sales que ahora embracemos el canal, a opposed a que, incluso a few años atrás, tendremos un producto de un producto, que es un producto de un producto de un producto, a un producto de un cliente, que nos sentimos que no necesitamos de ayuda de la canal. Y el canal que tenemos, que usamos oportunidades. Hoy, con los acquisiciones de Dada Domain, y Avamar, y Isilon, ahora necesitamos el canal para llegar a todos los diferentes oportunidades. Estas empresas que vinieron a EMC han un gran cantidad de negocios que han estado en la canal cuando llegaron a la cuenta. Y EMC ha dicho que, «¡Embraece eso! ¡We want a bringe todos esos partners in que están conectados a esos compañeros, que les llamen a la forma, que les llamen a la forma, que les llamen a la forma, que los entrenan y certificar, que los parten de nuestros especiales, y luego, que nos vamos a tener advertencia de la expertise y la competencia, y la competencia, y la acceso a todos los clientes que están vendiendo a los clientes en el pasado. ¡Gracias!